Hola, estamos en Fort Nelson, British Columbia, al costado de la Alaska Highway. Nos tocó nevada, pero por suerte, aparentemente, por lo que veo, la ruta tiene tránsito. Y espero que los camiones me vayan limpiando la ruta, que no haya hielo más arriba. La otra cosa buena es que estoy saliendo temprano, para lo que salgo siempre, son las 9.45. Voy a arrancar a las 7, preparando el auto y todo, desarmando la habitación, digamos, donde duermo. Y acomodando el auto, cargando nafta, etc. A la derecha, con dirección a British Columbia, 97 South. Continúa por British Columbia, 97 South, durante 451 kilómetros. Ahí está, 451 kilómetros hasta Dawson Creek. En teoría, las condiciones van a mejorar en el camino, porque en Dawson Creek hay sol, sin nubes. Y miren cómo está acá. Esperemos escapar de la nieve cuanto antes. Es la primera vez que manejo con nieve tan copiosa. Así que bueno, todo primera vez. No hay hielo, pero está un poco patinoso. Está húmedo. Esperemos que no se forme hielo más adelante, que no haya hielo más adelante. Llama la atención que atrás mío no hay nadie y adelante tampoco. Espero que la ruta no esté cortada y yo estoy acá andando sin saber. La banquina se la ve con hielo. Por suerte en la ruta no, pero en la banquina sí se ve que hay hielo. Esperemos que siga huella y que no haya hielo en la ruta. Nos pasó una camioneta y un camión grande y nos está abriendo camino, está haciendo huella. Yo voy despacito a 60, ellos van muy rápido para mí. Y los camiones que vienen de frente me tiran toda la nieve arriba del auto. Así que, paciencia. Lo bueno, no sé si será una ilusión mía, que cada vez tengo más visibilidad. O sea, supongo que la nieve está calmando y que nos estamos alejando, saliendo de la tormenta de a poco. Esperemos que así sea. Bueno, lo que no queríamos. Hielo. Hielo nuevamente. De la mano de enfrente viene la barredora. Flow. Miren, miren cómo va moviendo la nieve. Víster barredora soy. Hielo. Y más hielo. Vamos a 60. Deberíamos ir un poquito más de espacio, pero vamos bien. Una buena y una mala. La buena es que aparece el sol entre las nubes un poquito. Y me da la esperanza que pronto se van a acabar estas nubes. La mala es que hay hielo. Y los cangones que venían rápido, de frente, ahora no vienen tan rápido. Vienen mucho más de espacio. El auto se me movió un poquito, varias veces. Antes de que aparezca el hielo con la parte mojada como la que viene ahora. Ahora bajé la velocidad. Estoy sin tocar el freno. Tercera, cuarta. En cualquier momento me va a pasar un camión. Lo tengo atrás, ahora me va a pasar. Vamos sin nada, los locos. Llevo ya a 60 ahora. Rápido, creo. Debería ir un poquito más distancia. Vamos a ver con otro camión más atrás. Vamos a pasar ahora. Otro camión. Rutas del hielo. No puedo decir que estoy 100% confiado. Pero ya tengo varios kilómetros. No soy un experto. Pero por momentos como que me olvido que estoy en el hielo. Y como voy despacito, sigo manteniendo la velocidad despacito. Siempre con todos los sentidos atentos, ¿no? Prestando mucha atención al camino. Pero como que ya lo hago automático, ¿no? Prestar la atención, ir despacio. Como que en todos esos nerviosismos del principio que tenía en los primeros kilómetros en el sobrehielo. Se fueron calmando. No digo que se fueron, pero que se fueron calmando un poquito. O sea que... Atento, atento al manejo. Ahora sí. Hielo, hielo, hielo. Se fue la huella. No hay huella. No hay nada. Todo hielo, papu. Todo hielito. Despacito. A ver, vamos a apagar esto porque no nieva más. Cuando venga un camión de frente le encendemos. Ahora sí. Hielo, hielo, hielo. Todo hielo. Sin huellas, sin nada, sin mugre. Hielo. Lo bueno es que está saliendo el sol. Vengo lo malo que cada vez tenemos más hielo. Así que en algún momento tendrá que terminar. Y obviamente la que viene de frente es una camioneta. No es un auto. El único auto de Balboa. Llegamos a Buckingham Horse River. Vamos a cargar nafta. Para andar siempre llenito. Estamos en Buckingham Horse River. Y miren como se me pegó la nieve que se me hizo hielo. El parabrisas. Y acá. Esto es lo que me tiran los camiones de enfrente. Todo el hielo que se acumula. Vamos a sacar un poco con la escobita que me regaló la señora Sonia en Anchorage. Y con eso vamos a sacar un poco del hielito. A ver. Con este. Ellos le dicen scrapper. Mirá como se me formó. Nosotros no sé cómo sería el nombre de esto. No me quiero imaginar esto. Bajo a cero. ¡Hola! No me quiero imaginar esto bajo a cero. La gente se acerca. Ahora vamos a poner a charlar con el señor. Vamos a sacarle acá un poco de la parrilla. Vamos a sacarle acá un poco de la parrilla. Mirá como. Vamos a sacar la luz auxiliario. Porque si no. Para que caliente algo y. Ahí va saliendo. A veces le digo a la gente. No, no, gracias. No. No me va a hacer falta. Mirá. Como me está haciendo falta la escobita esta. No me va a hacer falta. No me va a hacer falta. No, 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 no. No me va a hacer falta. A la patente. No. Paramos acá a tomar un café Y bueno, 10-15 minutos empezó a soplar el viento Está soplando despacito Salió el sol Así que un aliciente Ya me dijeron que de acá hasta 2 Sound Creek no hay más hielo Está húmedo pero no hay hielo Y bueno, un poquito de suerte vamos a tener ahora, esperemos Ahora sí, con el solcito es otra cosa Vamos a, por lo menos vamos a estar un poquito más caliente dentro del auto Porque voy con los vidrios cerrados, me los calienta los vidrios y estoy calentito adentro Esperemos que este solcito dure hasta 2 Sound Creek, 280 kilómetros Puedo ser muy iluso que dure pero bueno, tengamos fe Acá está la estación de servicio, los contenedores No viene nadie, vamos a subir a la ruta que se está derritiendo La ruta se está derritiendo Black Continúa por British Columbia 97 South durante 276 kilómetros Gracias mi amor por avisarme Backing Horse River Nos deparamos un ratito, nos tomamos un cafecito Café más caro de la historia 2 dólares con 35 Los canadienses serían 2 dólares en Estados Unidos con una tacita de café Parece que acá se la pusieron, un camión de pistón A ver si se llega a ver Ahí se ve la sirena Acá a la izquierda está el camión tirado Antes había visto una camioneta hace varios kilómetros pero no hice a tiempo para filmar Estamos a 50 kilómetros de Roson Peak, los últimos 150 kilómetros, pero con el afalto seco, alguna parte estaba la huella seca y el resto estaba úmero, pero por lo menos estaba seco, así que pudimos viajar más rápido. No tengo ni lluvia ni nieve, así que esperemos que se mantenga el fin más hielo, y no más hielo. Nunca se sabe, nunca se sabe, estaba confiado que no iba a tocar más nieve, más nada, y volvió, ella volvió, el piso está húmedo, por suerte no hay hielo, pero está volviendo alrededor, estoy a 13 kilómetros de Roson Peak, así que no hay que cantar victoria nunca. Para seguir mi travesía por América, suscribite clicando acá, también podes visitar mi Facebook, Facebook, Instagram y sitio web, El Mundo en Torino.